Bueno, el taller se llamaba, se llama, te digo adiós con una sonrisa y tiene que ver y lo que se fue trabajando es poder despedir situaciones, personas, relaciones, ideas de uno, ideales. Bueno, cada uno elegía con qué trabajar y a partir de eso se va desarrollando el taller. Como al final se van así, un poco tal vez renovada o con intención de haber empezado a sanar algo, sanar algo y reconstruirse. Así que el trabajo del taller fue ir haciendo distintas etapas que tienen que ver con primero revisar y rever que tenemos que despedir, aceptarlo, no resignarnos a eso, sino aceptar esa despedida y una vez que podemos hacer ese trabajo y tener una mirada realista sobre eso que tenemos que despedir, reconocer la maestría, que es reconocer el sentido que tuvo para nosotros esa situación, ese aprendizaje, esa relación, etcétera, según lo que cada uno trabaje, reconstruirnos. Entonces, digamos, realmente el taller le sirve al que se dispone a ir haciendo las distintas tareas. Así que reagradecida con la gente que se brinda esto, porque ya el nombre del taller, si elegís venir a un taller que se llama así, es porque estás con cierta disponibilidad para hacerlo, ¿se entiende? Pensaba en eso, en cómo, bueno, algunas personas por ahí tienen un poco de miedo de poder exponer ciertas cuestiones cuando hay un grupo, pero a medida que se va desarrollando, bueno, el individuo se va soltando. Sí, de todas maneras, en líneas generales, en mis talleres nunca compartimos. Sí compartimos, digamos, por ejemplo, en este compartimos al final una canción, o compartimos que cada uno estamos haciendo algo y lo mostramos, pero no compartimos lo que estamos sintiendo. Y esto lo hago por respetar la privacidad de cada uno, porque si bien hay personas que le puede servir lo que otro cuente, y eso es cierto, en este tipo de talleres que son tan íntimos, me parece mejor elegir el trabajo individual y cada uno hace su proceso y el que todavía siente que no es su tiempo puede dejar pasar alguna de las etapas y como que se respeta lo que cada uno puede, digamos. ¿Qué pasa en la vida de las personas cuando uno acepta, suelta, reconoce? ¿Hay un cambio evidente? Sí, 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 claramente. Es como la manera de fluir, decimos nosotros, de seguir caminando. Es muy difícil o muy pesado caminar si uno se queda arrastrando o mirando para atrás. Es decir, imagínate caminar mirando para atrás, hace que mi camino sea un poco complicado, que no pueda elegir a dónde ir, que no sepa valorar y reconocer lo que tengo enfrente. Digamos, tal vez metafóricamente sirve esa explicación. La idea del taller es miro para atrás, lo agradezco, lo reconozco, lo valoro, reconozco que me duele, ¿no? Por supuesto yo no creo que uno cuando tenga que decir adiós no duela, no estoy diciendo eso, estoy diciendo lo reconozco, pero con ese dolor, ya que no lo elegí, por lo menos hago algo que me sirva a mí y que le sirva a otros. Exacto. Seguramente todo lo que vos desarrollás en tus diferentes talleres está plasmado en lo escrito, lo sabemos, los libros. Eso también es una ayuda importante, ¿no? Cuando uno quiere hacerlo individualmente y solo y reflexionando. Claro. El último libro que yo tengo, que es Dos Almas, Un Encuentro, tiene actividades. Entonces la idea es esa, que en la intimidad o para las personas que no quieren ir, ni hacer consulta, ni a talleres, porque prefieren hacer un trabajo mucho más solitario, súper respetable, lo pueden hacer a solas con un libro. Entonces ahí se respeta su forma de vivir los procesos, en este caso emocionales. Exacto. Mariana, ¿no es el primer taller que haces en San Carlos? ¿Está también la idea de poder continuarlos? Sí, este es el tercero. Empezamos el año pasado, después hicimos uno a principio de este año. La idea con Silvia Siaglo es hacer uno o dos por año. Y las temáticas las vamos eligiendo o las voy eligiendo un poco a partir de lo que yo voy vivenciando en líneas generales con mis consultantes. Yo ahí veo lo que más se repite como consulta o lo que voy aprendiendo por lecturas o por estudios o por lo que sea, entonces armo un taller y lo propongo. Y al que le resuena el nombre, se anota y viene.